Así es, en efecto, esta tarde acá en el Parque de San Isidro del General se llevó a cabo la Feria de Emprendimientos organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón. Más de 25 proyectos, uno de estos es la Granja Móvil. De esto nos habla precisamente el coordinador de esta actividad, Cristian Ugalde. Teníamos alrededor de 20, en las últimas horas todos subieron a más, con alrededor de 26 emprendimientos, de 26, 30 emprendimientos subieron. Hoy están acá gente que está exponiendo jabones, cosas de cuero, por ejemplo, detrás de ustedes que escuchan los animalitos, la Granja Móvil. Yo te puedo decir, de todo hay, digamos, de comidas, de bisutería, de gente costurera, todo ese tipo de emprendimientos. Gracias a Dios que le hemos dado ese espacio a ellos hoy, y los tenemos aquí, la gente también nos ha acompañado bastante. Y es que precisamente en esta feria, uno de los aspectos más importantes son los emprendedores. Aquí tengo a mi lado a doña Gabriela. Ella también nos cuenta, al igual que otros, también esos proyectos que expusieron este día. Darles gracias a la Municipalidad por este espacio que nos brinda a nosotros, los emprendedores del Cantón. Es una forma de demostrar que aquí hay talento y agradecida por el apoyo. Nosotros somos una empresa pequeña que estamos vendiendo, digamos, en internet, medio de Facebook. Se llama CUME. Hacemos bisutería y joyas alternativas. Trabajamos con perlas de río, con cristales checos, con piedras semipreciosas. Y en realidad, muy contentos. Es muy importante porque ya que aquí es muy difícil encontrar un espacio para mercadear esto, para darnos a conocer esto, es una iniciativa bastante, bastante importante. Bueno, el emprendimiento que nosotros tenemos es un emprendimiento de productos artesanales, naturales. Tenemos cremas, jabones, tenemos 23 tipos de jabones, bálsamos para labios, cremas faciales, cremas humectantes. Tenemos una área también de paños decorados. Somos de Herradura de Pérez Celedón, Villarevias, que estamos haciendo aceite de Sacha Inche en Herradura. ¿Qué les parece venir a esta feria de emprendedores? Pues ha sido una buena oportunidad. La gente está respondiendo bien, aunque no ha habido mucha, pero está respondiendo por lo menos la gente que viene. ¿Se dan a conocer también? También, sí, es una oportunidad. Y de hecho, pues que nos hayan invitado por primera vez es muy bueno. Ya empezamos a darnos a conocer, eso es lo bueno, de verdad. Bueno, yo soy de aquí, de Pérez, soy de Limbo. Y mi proyecto más que todo trata como de postería, postres y lo principal, que son los cheesecakes. ¿De dónde surge una persona tan joven ya con un proyecto de este tipo? Bueno, la idea nació así ya varios años. Sin embargo, ahorita fue que ya como que me animé un poquillo más y ya le di camino al proyecto. Muchas gracias a la Municipalidad de Pérez, verdad, por invitarnos y ayudarnos a desarrollar estos eventos, verdad, que nos hacen la publicidad a nosotros. Esa es una granja educativa, es una granja móvil, que la traemos a cualquier lado, digamos, escuelas, giras educativas, eventos especiales. Cualquier evento lo podemos llevar, traemos todos los animalitos, toda la decoración. Y tenemos, digamos, como decir, gansos, conejos, pollitos, patos, ovejas. Tenemos un pony, tenemos terneros también que los podemos traer y en cualquier lado del país, de aquí de Pérez, de la zona sur, los podemos llevar. Bueno, la feria nos parece sumamente buena porque esos escenarios casualmente cuesta mucho encontrarlos para uno cuando emprende. Es muy difícil encontrar escenarios de apoyo o de publicidad o también para poder ofertar nuestros productos. ¿Qué le cuento un poco de los nuestros? Nosotros tenemos una empresa donde glaseamos diferentes tipos de semillas, entre ellos maní. Los elaboramos con diferentes sabores, por ejemplo, maní con sabor a canela, con sabor a miel de maple, caramelo, vainilla o mantequilla. También elaboramos nuestros propios horneados, maní horneado natural, solamente con aceite de coco, horneado con aceite de coco y sal marina y horneado picante. Producimos también nuestra propia mantequilla de maní. De esta manera se desarrolló este viernes acá en la plazoleta del Parque de San Isidro de El General. Esta feria de emprendedores que busca precisamente motivar a la población a apoyar este tipo de iniciativas que se están desarrollando en el candón. A futuro también pretenden realizar otras ferias de emprendedores.